Música Grandes traidores a España desenmascara a los judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de los tiempos siempre hemos ido conociendo personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes también, hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero hemos aceptado incluso engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben como siempre que les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy queremos saber si en su opinión debería actuar la justicia e investigar a Kim Torra y a Carles Puigdemont por sus relaciones con los comandos detenidos. En caso de que crean que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Y mientras estamos todos pendientes del rodillo nacionalista en Cataluña, la amenaza del separatismo, la repetición de elecciones, pues la casa sin barrer. En España estamos sufriendo ya las consecuencias de lo que parece es el inicio de una nueva crisis económica. La situación se está empeorando notablemente y da la impresión de que nuestros políticos están preocupados sobre lo suyo y que nuestro país necesitaría tener un gobierno estable para mejorar las cosas. Debemos decirles que la economía española se frenó en el segundo trimestre y ya crece a menor ritmo desde el inicio de la recuperación. Según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral, que hoy mismo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto registró un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior, cifra que es una décima inferior a la registrada en el primer trimestre. 2019 se ha convertido en un año en blanco. Lo hemos malgastado en campañas electorales, votaciones, falta de acuerdos, pretendidas negociaciones que no han sido tales y más campañas electorales para repetir elecciones. No tenemos un gobierno estable, el Parlamento se mantiene inactivo y el país funciona a medio gas sin prestar atención a una de las mayores amenazas del momento. Además del riesgo del separatismo, la crisis económica en la que vamos cayendo sin que nadie que parezca que está reparando en ello. El Banco de España advertía la semana pasada que la economía española y el consumo privado ya no tienen la resistencia que se anticipaba hace solo un par de meses. Ha anunciado un fuerte ajuste a la baja de cuatro décimas en sus previsiones y ha alertado de una letable ralentización de la creación de empleo que crece en la mitad desde mayo. En lugar del 2,4% de crecimiento del PIB que esperaba para este año, ahora el organismo supervisor prevé que la actividad solo vence un 2%. La rebaja contrasta con la estimación del gobierno que se sitúa en estos momentos en el 2,2% y que a la luz de estos datos será muy difícil de cumplir. Para 2020 y 2021, la entidad pronostica un 1,7% y un 1,6% respectivamente. Los motivos de esta corrección son tres. En primer lugar, arroja un dibujo de la economía mucho peor con un notable debilitamiento de la demanda interna. Hasta ahora se apreciaba bastante resistencia de la economía doméstica. Sin embargo, en los nuevos datos ofrecidos por el INE, el consumo se paró en el segundo trimestre y la inversión empresarial retrocedió. Probablemente, ambos acusaron el aumento de la incertidumbre. Además, fruto de esos crecientes riesgos globales, las exportaciones han perdido vigor y las manufacturas muestran signos de evidente debilidad. Nos debemos plantear seriamente, ¿estamos en puertas de una nueva recesión? Don Ricardo, ¿qué le parece a usted? Sí, la verdad es que es grave. Ya lo veíamos desde hace meses, que podíamos entrar otra vez en una posible recesión y es preocupante además por la inestabilidad política, por la irresponsabilidad de que ahora tenemos unas nuevas elecciones y los cuatro partidos que se podían haber puesto de acuerdo no se han puesto de acuerdo. y efectivamente vamos a tener unas elecciones con una posible recesión, con un problema en Cataluña. Imaginaros también si sale la sentencia del tema del proceso y para España efectivamente es negativo todo lo que estamos viendo y habrá que ponerse manos a la obra, pero sin un gobierno y con un gobierno en funciones desde hace tanto tiempo, pues nada, me preocupa España por la falta de responsabilidad de los políticos de siempre. Don David, si estás de la economía. Bueno, yo creo que sí, nos estamos acercando a una ralentización de la economía, se nota en el día a día, los que tenemos negocios al menos así lo palpamos, como el nivel, en mi caso, el nivel de pleitos desciende, o no es que descienda, a lo mejor es que van siendo más baratos, desgraciadamente, y eso ya nos pasó en la crisis pasada, y como efectivamente la gente recurre mucho más, en el caso nuestro, al turno de oficio, porque es así, y desgraciadamente yo creo que sí que va a aflojar, está aflojando. De hecho, lo malo de esto es que es lo que venimos hablando toda la noche, es decir, que no tenemos gobierno, que esto no funciona, que no arranca, que no se toman medidas, que no se toman decisiones. Yo entiendo que, yo no soy economista, pero entiendo que hay que tomar medidas antes de que llegue una sangría más general o que ocurra algo peor, que ya ocurrió en los años 2007, 2008 y 2009, entonces, bueno, pues yo entiendo que es muy necesario tener gobierno porque al mediano empresario, sobre todo, se lo cargan, es decir, se lo lleva por delante, el sistema es así, ahora están llegando los IVAs del trimestre, los IRPFs, y lógicamente te encuentras con situaciones muy dramáticas que vuelven a aflorar, para mí me siguen recordando a situaciones ya vividas en los años 2009 y 2008. Isabel, ¿la falta de estabilidad política genera desconfianza económica? Sí, yo creo que sí, además el aumento del desempleo, y este mes también parece ser que ha habido un aumento de la solicitud de prestaciones de desempleo de más de un 12% y que van a tener que aportar 2.000 millones más a la situación. Y esperate al mes que viene cuando acabe la campaña de verano del todo. Exactamente, cuando acabe la campaña de verano y parece ser que va a haber nuevos seres, o sea, que la situación es bastante preocupante, con una deuda que, según Centeno, que bueno, ya sabéis que él hace unos análisis estupendos, en demos los lunes a las 9 le tenemos nosotros. Cuña de publicidad, aceptado. Cuña de publicidad, que llega a un 140%, o sea, tenemos una situación realmente, y sin gobierno, y ahora estamos hablando de las elecciones de noviembre, y con unos presupuestos prorrogados por tercera vez, pero podemos ya ir hablando de las de febrero, si os parece, en el próximo programa. Recuenco, mapa económico. Hombre, los datos ahí están, ¿no? O sea, los datos económicos no de ahora, sino que lo vienen anunciando los diferentes organismos internacionales desde enero, que al final tenemos una posible crisis a la vuelta de la esquina, y los datos de la recesión ahí están. No solamente, o sea, ya no es una cuestión política solo, o sea, es decir, estamos hablando de que al final la guerra comercial que hay de ver también entre Estados Unidos y China, la crisis que tiene también Alemania, nos afecta, y yo, fíjate, estáis hablando de la falta de estabilidad política. Yo hablaría más de una falta de estabilidad, y quito lo de política, y os quiero explicar el porqué. Es cierto que es necesario un gobierno, pero para tener un gobierno que lo que anuncia es que va a subir los impuestos y va a subir el gasto, claro, son las recetas contrarias ante una crisis. O sea, con eso yo creo que no podemos estar de acuerdo. Pero fíjaros, al final uno tiene la sensación también de una falta de estabilidad jurídica, que creo que es fundamental que tengamos esa estabilidad jurídica y esa satez jurídica para generar un clima que las inversiones extranjeras fundamentalmente se sientan garantizadas aquí, que tengamos también un respeto institucional. Es decir, es que se ha perdido un respeto a las instituciones públicas, no solamente hablamos del gobierno. Hablamos también de un sentido de Estado. Es decir, es que yo he hecho en falta en determinadas formaciones políticas ese sentido de Estado. Y también algo que yo creo que debe ser muy característico, y sobre todo en eso lo tienen muchos los empresarios, porque como tienen que vender, lo tienen a flor de pie. Humildad. Creo que es algo fundamental. Todo eso al final son elementos que te dan una determinada estabilidad. No solamente me quiero quedar en la estabilidad política, que parece que todo se depende de si hay un gobierno o no, porque al final si tienes un gobierno o tienes un gobierno malo, más vale a lo mejor no tener nada o tener una fundamentación. Bueno, tenemos comunicación con nuestra economía de cabecera. Fran Simón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? A ver, ¿cómo calificarías la situación económica actual? Bueno, pues la situación económica actual es preocupante, muy preocupante, porque los indicadores que ahora mismo estamos viendo nos indican que la recesión que esperamos, o que esperábamos algunos para más adelante, se está adelantando y puede que sea a finales de este año. ¿Y hasta qué punto podríamos decir que es responsable la inestabilidad política que estamos sufriendo? Pues yo estoy convencido que ese 100% es la inestabilidad política. ¿Por qué esa inestabilidad política, esa incertidumbre política, ver a los CDR cómo están, ver la izquierda cómo está en este país que no llega a un acuerdo y demás, lo que hace es que desde fuera no se quiere invertir en España. Y recordemos que nosotros vivimos como país de mucha emisión de deuda y que nos compren terceros, evidentemente. Y a esos terceros les está dando mucho miedo ver un posible gobierno donde entren los amigos, por ejemplo, del gobierno de Chavista de Maduro. Más del 80% de nuestro entramado empresarial está compuesto por autónomos y pequeñas y medianas empresas. ¿Es siempre ese el eslabón más débil el que más sufre este tipo de situaciones? Seguro, porque una pequeña pyme, un autónomo, no se puede localizar de aquí a mañana, al contrario. Entonces, la subida del sueldo mínimo les afecta muchísimo. La presión fiscal en líneas generales les machaca, mientras que una gran empresa mañana deslocaliza a X puestos de trabajo o cambia una sede y tiene capacidad de hacerlo y de adaptarse más rápidamente a esos cambios. ¿Cuáles son las medidas urgentes que debería tomar un gobierno, si es que lo tuviéramos, claro? Pues lo primero, lo primero, hacer un gobierno, formar un gobierno. Porque formar un gobierno, para empezar, te genera cierta seguridad jurídica. Y lo segundo, aunque sea reiterar lo mismo, generar seguridad jurídica. Es decir, hacer que en un Estado de derecho impere el derecho y no impere una ley cambiante o determinados individuos que están en determinadas zonas de un territorio que pueden hacer a sus anchas lo que quieran, porque eso desestabiliza la actividad económica, evidentemente. Yo os hago una pregunta. ¿Qué fondo de inversión va a invertir alguna cantidad de dinero importante, por ejemplo, hoy en día en Cataluña? Nadie, porque tienes miedo de perder tu propio dinero. ¿Qué empresa multinacional va a invertir en España pensando que va a tener que negociar un posible acuerdo de trabajo con un Íñigo Rejón o con un Pablo Iglesias, que han estado claramente de la parte de Maduro en Venezuela? Pues eso da mucho miedo a las inversiones extranjeros y eso genera inestabilidad. Entonces, un gobierno lo que tiene que estar obligado es a generar seguridad jurídica, cosa que lo que tenemos acta ahora, pues no lo ha generado. Está claro. Bueno, pues esperemos de momento a ver cuándo tenemos gobierno. Fran Simón, economista, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, como han escuchado, esta falta de estabilidad política es uno de los elementos que genera desconcierto, desconfianza en el panorama económico en el que nos encontramos. La verdad es que ya el pasado mes de agosto, mientras se apuraban los plazos para un acuerdo entre el PSOE y Podemos que finalmente no llegó a concretarse, fue el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, quien advirtió de esa inquietud entre las empresas. Pero destacó que la razón por la cual las cosas siguen adelante es porque son los empresarios y no el gobierno quienes sí están haciendo los deberes. Los empresarios están haciendo los deberes, trabajan y por esto la economía pues aguanta. La verdad es que sí, que son los empresarios los que están haciendo los deberes, motivo por el cual las cosas siguen adelante. Y hemos analizado también que quizá la parte más débil, aunque la más importante de todo nuestro entrelamado empresarial, es la pequeña y mediana empresa. Hoy hemos encogido una de ellas. Paco Cecilio es un empresario que lleva en el mundo de la moda 30 años. Justamente ahora va a cumplir esos 30 años. Tiene varias tiendas de ropa con su propia marca, es diseñador de moda y ha conseguido algo que hoy en día parece un milagro, es cumplir esos 30 años con su empresa. Don Paco Cecilio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier y compañía. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, feliz cumpleaños por cumplir 30 años en una empresa. Hoy en día tiene más mérito que nunca. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que me siento muy orgulloso de ello. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Le hemos escogido como referente, como modelo de empresario de pequeña y mediana empresa. Hemos estado hablando de la situación actual. ¿Cómo lo ve usted? Pues coincido en todo lo que he oído por aquí y lo que he escuchado a Francisco Simón al teléfono. Son momentos difíciles, hay mucha incertidumbre. Todo esto se está repitiendo lo del año 2007 y lo que más me preocupa es que no hayamos aprendido de aquello. El 2007 fue exactamente igual que ahora. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que después del verano ya se notó una bajada en el consumo tremendo. Pero a diferencia de este 2019 es que en aquel momento nadie lo vaticinó y nos vino más o menos, pero ahora todo el mundo lo sabe. Llevamos un año escuchando que el año que viene vamos a volver a entrar en recesión y veo que nuestros políticos son los que menos han aprendido. Pero usted ha cumplido 30 años y lógicamente todo este tiempo ha vivido crisis. Usted se ha visto obligado en ocasiones a reducir personal, a cerrar tiendas, a cambiar de estrategia en función de la coyuntura económica. Por supuesto, antes decía Francisco Simón, las pequeñas empresas es muy difícil que nos deslocalicemos o que la globalización, eso son para las grandes empresas, los que tenemos nuestras tiendas. Yo concretamente en la Comunidad de Madrid, si no me va bien una tienda porque la gente no puede consumir, porque la gente no tiene dinero, porque vuelve el paro y porque además está ocurriendo, insisto, una cosa que pasó en el año 2007 o en el 2008, el 2009, el 2010, que la gente ya empieza otra vez a tener miedo porque no hay ni un solo estudio, ningún informe últimamente en prensa donde hable de optimismo, habla de que va a haber eres, habla de que ha bajado la venta de coches, habla de... Entonces todo eso hace que el consumidor, pues quiera que no, subconscientemente, porque sufrió mucho, o porque hemos sufrido mucho estos años, pues dejen de gastar. José Luis Moreto, el presidente del Cámara de Comercio, lo decía el pasado mes de agosto, la falta de gobierno genera inestabilidad, incertidumbre, no hay inversiones, pero de las cosas salen porque ustedes, los empresarios, hacen los deberes, porque ustedes tienen que levantar la presión a todos los días. No nos queda más remedio, tenemos unas familias que mantener, tenemos unos empleados que dependen de nosotros y no nos queda más remedio, pero que la situación no está nada fácil. Yo me gustaría lanzar aquí, en fin, una ola de optimismo, pero la realidad es esa, es que hay poco consumo y que la gente tiene miedo a consumir. Y estamos hablando de artículos, como puede ser en mis tiendas, de una camisa que vale 40 euros, 40 euros, pero la gente se lo piensa, Javier, la gente se lo piensa, y prefiere no gastarlas, y prefiere ahorrarlo porque no sabe lo que va a pasar, porque hay mucha incertidumbre, porque no sabe si en su empresa va a ser el que entre en el ERE, porque ha visto a su cuñado pasándolo mal, ha visto a un familiar. Entonces, estamos repitiendo, que es lo que me preocupa, se están repitiendo los mismos comportamientos de hace 10 o 12 años, exactamente igual. Y no veo que nadie ponga medidas o que nadie haga algo, me refiero a los políticos, yo creo que están cada uno más preocupados de su sillón, que eso ya lo sabemos, que de arreglar el país. Pero parece mentira, el hecho de que no haya gobierno, uno entiende que lógicamente las grandes corporaciones que van a hacer una gran inversión, pues se retrotraen, esperan, pero ¿cómo es posible que hasta la gente de la calle no te...? Uf, voy a esperar un poquito antes de hacer este gasto. Pues porque cuando te entra el miedo, te entra el miedo en todo, el miedo en comprarte un coche de 30.000 euros y en comprarte unos zapatos de 60 euros. Cuando una familia o cuando una persona decide que, oye, voy a esperar, ojo, que no sabemos lo que va a pasar, vamos a ahorrar, ahorran en todo, ahorran en la ropa, ahorran en salir, ahorran en la comida, ahorran en absolutamente todo. Y sobre todo, Javier, porque es que hemos sufrido tanto, los españoles, los últimos 10, 12, 13 años, que tenemos miedo a volver, es que lo hemos pasado muy mal, tenemos miedo, lo hemos pasado muy mal, lo hemos pasado muy mal, entonces la gente tiene miedo a que le vuelva a pasar lo mismo, y entonces tu subconsciente hace que eches la cremallera y no gastes, no gastes en nada. Claro, uno cree, muy bien, no me compro un coche nuevo, no compro una vivienda, pero es que se nota, no voy a un restaurante, no me compro un traje, como usted decía, no me compro una camisa. Fíjate, hace poco leí un informe, no recuerdo en qué medio de comunicación, que el presidente de la Asociación de los Cerveceros, ojo, de la cerveza, que mira que nos gustan los españoles una cervecita, había notado este verano la bajada en el consumo de la cerveza. Javier, que mira que nos gustan los españoles una cervecita. Exacto. O sea, si después de leer ese informe, pues te puedes imaginar cómo estamos los demás. Si la gente ya no se toma ni la cervecita fuera de casa, pues imagínate cómo estamos los demás. En España sacamos siempre pecho de los blue chips, las grandes corporaciones que cotizan en el IBEX, no sé qué, pero no nos engañemos. Más del 80% de nuestros entramados son autónomos, pequeñas y medianas empresas. ¿Se siente de ustedes un poco el patito feo de la economía, que requerirían más ayuda a parte del gobierno? Mira, en España hay 4 millones de autónomos con uno, dos o tres trabajadores. Eso es el 80% del tejido empresarial. Esos 4 millones están soportando muchísimo empleo. Entonces, claro que somos el patito feo y somos a los que menos se nos ayudan. Yo siempre reivindico una cosa, Javier. Se crearía muchísimo empleo, esos 4 millones de autónomos, el fontanero, el carpintero, el que tiene una ferretería, el que tiene una tienda de ropa. Si tuvieras simplemente ayudas en los seguros sociales, en las cotizaciones de la seguridad social, te garantizo que esos 4 millones de autónomos, o de emprendedores pequeños, o de pymes, podrían contratar solo un trabajador más. Saldrían 2 millones de personas de la lista del paro. Solo, solo, Javier, no necesitan, mira, los autónomos, no necesitamos nada más, nada, 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 nada. Con que tuviéramos menos carga de seguridad social, te aseguro que se crearían muchos puestos de trabajo. Fomentar la contratación, que no sea tan caro contratar. La subida del salario mínimo interprofesional no es una buena noticia para el empresario. Eso ha sido letal. Porque el trabajador dice, qué bien, voy a cobrar más, pero es que el empresario tiene que poner mucho más encima de la mesa. Letal. Mira, antes decía David, ahora vienen los impuestos, el IVA, fenomenal. Pues fíjate, no nos quejamos de eso. Yo no le he escuchado a ningún empresario, a ningún autónomo, quejarse de que tiene que pagar ahora el 20 de octubre el IVA. No le oigo. Le oigo quejarse en todos los foros donde voy de las cotizaciones a la seguridad social. Es que eso es lo que más nos duele a los autónomos, a los pequeños, a las pymes. Pues como ya han escuchado, en nuestro país, más del 80% del entramado industrial está compuesto por esos autónomos y pequeñas y medianas empresas. Como nos ha comentado el propio Paco Cecilio, en nuestro país hay más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas. Es decir, empresas que cuentan con menos de 250 trabajadores en plantilla y con el volumen de negocio no rebasa los 50 millones de euros. Cerca del 50% de estas pymes reciben el calificativo de microempresas sin empleados, ya que representan un total de 1.600.000, de los cuales más de un millón son personas físicas, el 53%. Es decir, autónomos. Estos datos demuestran que las pymes son un componente fundamental para la economía española. Sin embargo, estas no están lo suficientemente incentivadas como para crecer y ser rentables económicamente. De hecho, son el sector empresarial más vulnerable a las crisis y ciclos económicos negativos, ya que sus recursos son limitados y casi todos van destinados a la inversión en la compañía y en el negocio. Ante lo cual, le repetimos la pregunta, ¿cuentan nuestros empresarios, emprendedores, con las ayudas suficientes para echar ganas de emprender y crear nuevos negocios? Rotundamente no. Y hoy el emprendedor, el empresario y el autónomo es un valor que debería de tener el reconocimiento de la sociedad entera y en general. Y muchas veces no lo tenemos, porque somos auténticos jabatos, porque no tenemos ni una sola ayuda, porque no tenemos ninguna colaboración por parte de nadie. Y sin embargo, todos los días salimos a la calle, levantamos nuestros establecimientos, o sea, que tenemos un establecimiento, y el que no tiene establecimiento coge la furgoneta, coge su camión, coge su coche, y sale todos los días a ganarse la vida. Háblenos de su sector. ¿Cómo está la industria de la moda en España? Vaya pregunta que me va a hacer. Muy mal. Me he hecho a reír, porque nosotros lo estamos pasando muy mal. A nosotros nos ha hecho muchísimo daño todas estas cadenas low cost que han llegado aquí a España al calorcito de la crisis, y todo eso ha hecho que el sector de la moda esté pasándolo muy, muy, muy mal. Nosotros somos uno de los sectores que más estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque la gente hoy está cautivo, el cliente me refiero, el consumidor, hoy está cautivo del precio. Y estas empresas han entrado como un elefante en una cacharrería, han hecho que el cliente no tenga ningún apego a la calidad, ningún apego a la fabricación en España, ningún apego a la confección, y que lo único que valga es el precio, el precio, el precio y el precio. Y como en estos establecimientos lo que se encuentran es ese precio, la gente, que es lo que hablamos antes, prefiere comprarse dos camisas baratas y malas a una camisa buena. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño en otro sector. Pues es una pera, porque eso descapitaliza un valor añadido que en España habíamos obtenido en las últimas décadas, el reconocimiento del nivel de la moda española, las modelos españolas que han paseado la moda española por el mundo, el hecho de que nuestras firmas eran perfectamente reconocibles en el extranjero, algo que habíamos conseguido, y ahora, por lo que usted me cuenta, estamos yendo para atrás. Pero no solamente eso, sino que estas grandes cadenas han hecho que el tejido industrial en España haya desaparecido. Antes había grandes regiones en España, como era Galicia, como era Cataluña, como era toda la zona de Castilla-La Mancha y como era parte de Andalucía, donde había un montón de fábricas y de talleres. Todas esas han tenido que deslocalizarse y marcharse a fabricar, en los casos a Turquía, en otros casos a Asia, en otros casos a Portugal, en otros casos a Marruecos, para poder competir en precio con estas grandes cadenas monstruosas que han entrado en España. Entonces, lo que han hecho es estas cadenas que se han cargado también el empleo en España. Me imagino que usted, como empresario de la moda, le recomendará a cualquiera que en vez de dos camisas baratas y malas se compre una, pero buena, ¿no? Por supuesto, ¿y dónde? En Paco Cecilio, no puede ser en otro sitio. Bueno, nuestra enhorabuena por esos 30 años. Creo que incluso esta semana va a celebrarlo con sus empleados, con sus colaboradores, con sus clientes, con sus amigos. No todo el mundo puede hacerlo. 4 de octubre, este próximo viernes, 9 y media de la noche, Casino Las Vegas, allí estaremos celebrando los 30 años, porque, valga el chiste, como no sé si va a llegar a los 32 o a los 35, vamos a celebrar a lo grande, los 30. Pues Paco Cecilio, enhorabuena por esos 30 años y en su persona hemos querido ejemplificar la labor de los pequeños y medianos empresarios, que son realmente el motor de la economía de nuestro país. Javier, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, ya saben ustedes que esta noche les estamos preguntando, ¿debería la justicia investigar a Quim Torra y a Carles Puigdemont por sus relaciones con los comandos detenidos por la Guardia Civil? Si ustedes creen que no, 905-80-85-40. Si ustedes creen que sí, 905-80-81-41. Pequeña pausa y de inmediato volvemos. Tenemos más temas que abordar. ¡Gracias! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra torfes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero, ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Va! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. y a la vez. ¡Va! 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 ¡Gracias por ver el video! En Asfi, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102741 y soluciona tus problemas en 15 días. Ana Julia Quesada ha sido condenada a prisión permanente revisable por asesinar con alevosía al niño de 8 años Gabriel Cruz en febrero de 2018 en la finca familiar de Rodalquídar en Níjar, Almería. La Audiencia de Almería así lo ha ratificado en su sentencia notificada hoy a las partes en la que se considera a Ana Julia, autora de un delito de asesinato con una circunstancia agravante de parentesco, además de autora de dos delitos de lesiones psíquicas a los padres y otros dos contra la integridad moral. Se trata de la primera mujer condenada a esta pena. La prisión permanente revisable fue aprobada en 2015 por el Congreso de los Diputados como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Mariano Rajoy. Es la máxima pena privativa de libertad y, según el Código Opinal, es aplicable los delitos de lesa humanidad, el asesinato del rey de España o de un jefe de Estado de visita en nuestro país, los asesinatos cometidos en organización criminal o banda terrorista, el asesinato en un delito contra la libertad sexual, en el de un menor o para casos de tres o más víctimas. La izquierda siempre ha querido derogar la prisión permanente revisable. Del pasado año, el Congreso rechazaba las enmiendas de PP y Ciudadanos que pretendían ampliar su aplicación y endurecer el Código Penal. La derogación fue iniciativa del PNV. El padre de Diana Kerr, la joven asesinada, ha sido un gran promotor de este tipo de pena. En alguna sesión del Congreso, en la tribuna de público, se le ha visto acompañado de familiares de otras víctimas, como Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Sandra Palo o Jeremy Vargas. Ahora, Julia Quesada es la primera mujer, pero la undécima persona condenada a prisión permanente revisable. Las 11 personas asesinaron a un total de 15 personas, 8 de ellas eran menores de edad y 10 eran mujeres. Dos de los supuestos contemplados en ese artículo 140 del Código Penal para aplicar esta pena. A estas alturas, Isabel, ¿qué podemos decir de la prisión permanente revisable y por qué ha tenido tanta polémica? Yo creo que está bien aplicado, aunque no tiene que ver, pero nos damos cuenta de que la violencia no tiene género, que el género es un concepto gramatical al final y que la violencia se puede poner a un agravante, como en el caso de la doméstica, pero que esta gente no se rehabilita y, vamos, a mí me parece estupendo, pero que resulta también bastante paradójico que sea una mujer. También recuerdo que no es por los padres que eran un poco, porque son de izquierda unida, que eran en un principio cuando sucedió todo, como que no se debía legislar en caliente, pero pasado un año están diciendo que personas así, los mismos padres han dado las declaraciones de que estas personas no pueden estar en la calle, entonces la izquierda se ha tenido como de tragar hasta que no te toca a ti, claro, no se sabe lo que, no te pones en el pellejo de la otra persona, yo creo que está bien aplicado y que no se debería de derrogar. Pues a mí me parece una ley extraordinaria, ¿quién queréis que os diga? Creo que no se debe de derogar, creo que fue un acento del Partido Popular poner en marcha esta reforma, entre otras cosas porque hay delitos, estamos hartos de ver en televisión y hartos de escuchar, es verdad que en televisión solo salen aquellos delitos o aquellas gente que reinciden, los que no reinciden nunca salen en televisión, me refiero a los delincuentes, pero es cierto que hay muchos tipos de delitos, por ejemplo como el que estamos viendo ahora mismo, que no pueden quedar impunes, entonces alguien no puede entrar en prisión estar dos años por matar a un niño y salir, eso no puede ser, no es viable en ningún país, entonces yo creo que esta ley es una ley muy buena para esto, es decir, no deja de ser una cadena perpetua, porque yo me acuerdo al principio que cuando se implantó la ley, sobre todo el bloque de izquierdas venía a decir, no, cadena perpetua, esto es una cadena perpetua, bueno, no, es una cadena muy parecida a la que tienen otros países europeos, que se puede revisar, no es una cadena perpetua al uso como en Estados Unidos, donde entras en cadena perpetua y sales en una caja de madera, es decir, y no ves la luz del sol muy probablemente en los siguientes 30 años, aquí no, aquí estamos hablando de una cadena perpetua que oscila en torno a 25-35 años, es verdad que el sistema penitenciario español es un sistema abocado a la reinserción del preso, pero hay determinados delitos que nunca son reinsertables, y posiblemente estamos ante uno de ellos, bueno, a mí me parece extraordinario, yo creo que es una ley que ningún partido, ningún partido, debe ni siquiera cuestionarse el eliminar, porque, bueno, yo siempre he dicho, y también aquí tenemos algún jurista más, que en el mundo del derecho matar en este país, esto puede suener muy duro, es muy barato, es decir, ha salido siempre muy barato los asesinatos en España y los homicidios, puniblemente hablando, han sido muy baratos, con esta ley hay un impas, es decir, ya no es tan barato matar en España, ya los delitos de sangre y los delitos contra menores ya no salen tan baratos, entonces, a mí me parece fenomenal que la ley siga en marcha, que funcione, que se aplique, bueno, llevamos 11 que han sido condenados por estar ahí, ojalá no hubiera ninguno, porque eso significa que existe un miedo total por parte de la sociedad a que se le aplique este tipo de legislación, si no hubiera ningún condenado, pero cuando tiene que haber un condenado, el sistema tiene que funcionar y, lógicamente, tiene que ocurrir lo que ha ocurrido con esta señora, de nombre impronunciable, que tiene que estar en prisión en los próximos 35 años de su vida y a mí me parece extraordinariamente bien que estén los 35 y si fueran 40, mejor. Sí, yo estoy de acuerdo también con la cadena perpetua o prisión permanente revisable, como lo quieras llamar, la cadena perpetua en general también tiene sus fases de revisión en prácticamente todas las legislaciones de todos los demás países, es verdad que nosotros siempre tratamos de aligerar la carga de determinadas palabras porque nuestro código penal está orientado hacia la reinserción, pero lo que es evidente es que aquí había una laguna desde el punto de vista jurídico, estoy totalmente de acuerdo también con Isabel con lo que dice que la violencia no tiene género y aquí se ha demostrado y se demuestra todos los días, es decir, no es una cuestión aquí, es decir, la violencia intrafamiliar tiene que estar penada y agravada, pero independientemente de que sea el hombre, la mujer y los menores, porque fíjate, tristemente las estadísticas dicen que los asesinatos de menores o de niños por parte de los padres siempre hay mayor incidencia en las mujeres que en los hombres, y no por eso nosotros estamos hablando de regularizar una ley que les imponga unas penas mayores a las mujeres que a los hombres, como los que pasa por ejemplo en la ley de violencia de género, entonces bueno, si es un acierto efectivamente la ley de prisión permanente revisable, cardena perpetua, incluso yo ampliaría los tipos penales, porque claro, ha habido solamente 11, pero yo ampliaría esos tipos penales y reajustaría unas leyes que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de nuestro partido, son claramente inconstitucionales y atentar al artículo 14, que es la igualdad de los españoles sin distinción de sexo, raza o religión. Bueno, totalmente de acuerdo con los compañeros de MESA en cuanto a la permanencia de esta pena, de la prisión permanente revisable y también de acuerdo en que había que ampliarlo, de hecho el Partido Popular ya ha llevado iniciativas que fueron revocadas por la mayoría de la Cámara, solicitando e instando a la ampliación de los tipos, o sea, no de los tipos, porque el tipo al final es la prisión permanente revisable, los casos en los que habría que acentuar esta prisión permanente revisable, pero mira, por no incidir sobre esto, sí que me gustaría hacer una reflexión, además es una reflexión de que este, lo has dicho tú, el bloque de izquierdas lo rechaza, y al final es que quieren dar una imagen de buenismo falso, porque claro, parece que poniéndose en contra de la pena, porque tenemos que buscar la reinserción, no podemos ser tan injustos o tan duros, pero es compatible, no podemos ser tan duros con aquel que comete un delito, yo lo tengo claro, quien la hace la paga y punto, sea de donde sea y venga de donde venga, pero claro, yo es que lo vivo allí en Leganés, o sea, van a ser la semana que vienen las fiestas, por ejemplo, del municipio, y uno de los grupos estrella que se han presentado sin ningún tipo de pudor es Def Condos, que como sabéis el cantante fue condenado en su día por incitar al odio, por incitar también al uso del terrorismo en contra de determinados partidos políticos, claro, eso lo une en la libertad de expresión, fijaros, claro, que la izquierda te esté vendiendo esto, que yo lo esté viviendo en mis carnes allí o que mis vecinos lo sufra, y claro, yo luego veo el logo ese de ahora España, pues perdonadme que no me lo crea, ¿a qué estamos jugando? O sea, es decir, si hay un delito, y un delito tan repudiable como es cualquiera de los delitos que recoge la prisión permanente revisable, la haga quien la haga, venga de donde venga, que la paguen, o sea, es así de claro, porque igual tengo que decir que un tío que hace un secuestro, que sea un terrorismo, por una determinada mentalidad contra otro que piensa diferente, se me da lo mismo de un sentido que del otro, o sea, lo tengo absolutamente claro, lo que pasa es que esa doble vara de medir, esa moralidad falsa por parte de la izquierda, sí que me gustaría, y por eso la quiero sacar ahora aquí en esta mesa, porque al final todos nos pondremos a llorar, incluidos los partidos socialistas, cuando vamos a visitar a los padres, les vamos a dar dos besos, les vamos a hacer tal, o cuando hay una víctima del terrorismo, pero resulta que, por ejemplo, el Leganés, cuando se trata de contratar a alguien que canta y en sus letras, o en sus twitters, o en sus mensajes, incita a matar a alguien, o a odiar a alguien de una determinada mentalidad, que normalmente, fíjate por dónde, suele ser siempre de centro-derecha o derecha, pues evidentemente no lo puedo compartir, es así de lamentable, ¿no? Si fuese al revés, que fuese alguien de extrema derecha, incitando, pero es que no lo he visto, es decir, o bueno, algún Twitter hay también por ahí, que de algún energúmeno, digo, si fuese alguien de extrema derecha, incitando al odio hacia el diferente, pues yo creo que evidentemente es igual de condenable, y que además se extienden los recursos públicos para hacer este tipo de contrataciones, y este tipo de blanqueamientos a determinados grupos, pues la verdad es que no lo puedo compartir, y ahí ese ataque a la moralidad, que bueno, que lo camuflan en ese buenismo, un buenismo falso. Lo triste es que se manifiestan en contra de la violencia, determinadas tendencias sexuales o ideológicas y tal, pero luego están en contra de la cadena perpetua, es como estamos a favor de que las gallinas no sean violadas por los gallos, pero luego resulta que en otras cuestiones, resulta que son tremendamente tolerantes, ¿no? Entonces, la consecuencia... Lo de hacer botellón por la noche y manifestarse contra el cambio climático al día siguiente, dejando Ciudad Universitaria... Exactamente, exactamente, eso es una contradicción constante de este tipo de gente. En la izquierda, ¿quién hemos tenido? Bueno, Carmena, que ha sido siempre la reinserción, pero claro, la reinserción para delitos menores o para otro tipo de delitos, pues está muy bien, pero para etarras, para lo que pasa, que Carmena ha confundido el estudio de Concepción Arenal, que sabemos que ha sido la promotora de la reinserción de presos, porque estudiaba las clases más pobres, y bueno, y aplicó lo que es la reinserción de estas clases sociales. Pero Carmena lo ha tomado como estudiosa y admiradora o seguidora de Concepción Arenal, lo ha aplicado también a terroristas, asesinos, y de ahí viene todo este buenismo de la izquierda y de esta reinserción de que cogen determinadas personas o que han aportado algo a la sociedad, como en este caso fue Concepción Arenal, lo cogen para ellos y tenemos pues eso, que la reinserción vale para todos. O sea, es un asesino... Mira, yo cuando era clase, vamos, muy brevemente, este tema era muy recurrente, los alumnos siempre me preguntaban, oye, pero ¿por qué sale la gente? ¿Pero por qué el sistema de reinserción que se pudra en la cárcel? Este era un tema muy socorrido. El 60% de la población reclusa de este país se reinserta en la sociedad. Lo que pasa es que lo que vemos normalmente en los medios de comunicación o lo que sale siempre a la palestra es aquel que no se reinserta, es decir, el violador que vuelve a violar. El asesino que vuelve a matar. O sea, que la culpa es de los medios de comunicación. No, 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 no. No, 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 quiero decir que siempre se ve esto. ¿De qué tipos de delitos son? Claro, es decir, yo siempre les decía, un segundo, un segundo, y siempre les decía lo siguiente, hay una serie de delitos que nunca se reinsertan, es decir, violadores, asesinos, pederastas y parte de maltratadores. Y para ellos está diseñada la prisión permanente revisable. Como ustedes saben, no solemos abordar crónica de sucesos en este programa, pero el tema de la prisión permanente revisable, debido a la enjundia que tiene y al debate político que ha generado en este país, si nos parecía significativo tener un momento para reflexionar acerca de ella. Y antes de irnos, todavía tenemos tiempo para decirles que el gobierno exhumará los restos de Franco en la madrugada del 6 al 7 de octubre, la madrugada que va del domingo al lunes, aprovechando el día de cierre del Valle de los Caídos a las visitas públicas. Eso al menos es lo que publica hoy mismo el diario ABC, después de que el Supremo haya liquidado de un plumazo, pues el último obstáculo que quedaba, el hecho de que no sea necesaria una licencia de obras para levantar la losa de esa tumba, tal como se estaba debatiendo en un tribunal de justicia. El Tribunal Supremo ya permitió la semana pasada al gobierno proceder con la exhumación, aunque no cuente con el permiso de la familia y además determinó que no se ha llevado el cuerpo a la catedral de la Almudena, sino que lo hagan al cementerio de Mingo Rubio, el cementerio del Pardo, a pesar de que no es esa la voluntad de la familia. Ignoramos si es cierto o no, pero como decimos hoy, el diario ABC da ya una fecha en concreto, la madrugada que va del 6 al 7 de octubre, de domingo al lunes, para proceder con la exhumación. No sé si tenéis algún comentario rápido que hacer al respecto. Pues muy rápidamente, a mí es una cuestión más de este gobierno, es decir, dedicándonos a Franco cuando tenemos cuestiones mucho más importantes. Y lo que más gracioso me parece es que vaya a cumplir un gobierno socialista la última voluntad del dictador, es decir, que es estar enterrado con su mujer. Me parece un anacronismo total, ¿no? Pero lo peor de todo es que se esté dedicando tiempo y esfuerzo a esta cuestión que yo, que he visitado en muchas ocasiones el Valle de los Caídos, aquello no era un aquelarre de gente de derechas, es decir, estamos confundiendo los términos, es decir, yo creo que era un debate bastante superado en este tema. Sabes que ayer domingo fue visitado por más de 6.500 personas, el doble de lo que habitualmente es debido a la premura con la que están anunciando la situación. Pero es por esto, claro, es por esto, y tendrá más morbo todavía. Pero a mí una cosa que me preocupa mucho más, yo creo que el problema no es Franco, el problema es la cruz y la abadía, es decir, ese es el problema real, me da la sensación. Es decir, porque detrás de Franco la izquierda va a enganchar otro mantra que va a ser el monumento, va a ser la cruz, va a ser la abadía, etcétera, etcétera. Casi seguro, si no nos apostamos una cena. A mí me parece una barbaridad absoluta todo esto de la ley de memoria histórica, volver a remover muertos de hace 80 años. Es una irresponsabilidad, una más, hablábamos antes de la irresponsabilidad de nuevas elecciones, la irresponsabilidad de la ley de memoria histórica, compartida por todos los partidos políticos del consenso progre. Me parece una barbaridad que estemos ahora mismo hablando de estas cuestiones, levantando y profonando tumbas, quebrantando derechos fundamentales que están reconocidos a nivel internacional, que una familia pueda decidir dónde se tiene que enterrar a sus muertos, es absolutamente demencial a dónde estemos llegando a España por la irresponsabilidad de los políticos de siempre. Y ya que encima se plantee y que anuncien de manera premeditada el día en el que van a ir a profanar esa tumba, estos irresponsables, para que realmente vaya gente, se monte el follón y lo utilicen desde el punto de vista político, porque aquí están todos utilizando desde el punto de vista político, y además están llegando a un momento en el que quieren deslegitimar toda nuestra transición. Y unas cuestiones que estaban ya zanjadas por todos los españoles. Y lo que no entiendo es que le quiten la importancia que tiene a este tipo de cuestiones determinados partidos que dicen ser de centro-derecha. Estamos deslegitimando una transición en la cual nos habíamos olvidado de esas cuestiones, queríamos mirar al futuro, y de esa manera se pueden llegar a deslegitimar incluso la propia fundación de determinados partidos, como el Partido Popular, que fue fundado por exministros de Franco. Bueno, nosotros tenemos cinco años, pero yo estaría realmente preocupado porque todo el argumentario de esta izquierda sectaria a través de la Ley de Memoria Histórica, que es una ley orwelliana, lo que pretenden es otra vez la ingeniería social, aprovecharlo desde el punto de vista político para sus propios intereses, para movilizar el enfrentamiento entre españoles y llevarse el gato al agua a través de las elecciones del 10 de noviembre. O sea, es vergonzoso y repugnante lo que están haciendo y además utilizando los restos de un ser humano, porque al fin y al cabo es un ser humano y no dejan ni a la familia dónde lo pueden enterrar, decidir dónde pueden enterrar a sus muertos. Es realmente, y hay que decirlo con todas las letras, una vergüenza. Vamos a ver, yo en cuanto a todo el asunto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica ya me pronunció en este programa largo y tendido. Yo como el ejemplo lo viví en casa, a mis abuelos, y lo digo siempre, les tocó lo echar a uno en un lado y a otro en el otro, pues yo desde luego teniéndolos en Navidad, cenando conjuntamente, di por cerrado aquella etapa de la vida. Y evidentemente lo digo, les tocó. O sea, esa es la realidad de la España de entonces y por tanto yo para mí dejé totalmente enterrado. Y sí que he criticado mucho que al final este gobierno del Partido Socialista, este ha sido un marketing el que ha estado utilizando, esta guerra de que vengo yo aquí a enterrar a Franco donde debe, donde están en estos momentos y ese uso partidista, y ha revolucionado mucho los sentimientos de toda la gente de izquierdas. Claro, el otro día leí un artículo de opinión que decía, dice, bueno, y ahora usted que lo ha conseguido, señor Sánchez, ya va a empezar a trabajar sobre el paro, va a empezar a trabajar sobre la mejora de la economía, sobre el sistema de pensiones, y un punto muy importante, dice, ¿y de verdad con esto se repara la memoria de aquellos que se consideran víctimas del franquismo? Porque a lo mejor la reflexión es, ¿esto repara algo? Es que yo creo que no repara absolutamente nada. O sea, esa es la realidad. Es decir, porque esa es la excusa que estaba poniendo Pedro Sánchez y los secuaces que le siguen, ¿no? Pero lo cierto es que al final, por desgracia, cuando hay atrocidades en la historia, el futuro, decisiones que tomes no van a reparar los hechos del pasado, todo pasa por el perdón, y el perdón, lo vuelvo a decir, en una mesa de Navidad se la dieron mis abuelos y evidentemente yo no tengo nada que decir al respecto. Todo lo demás, perdonadme la expresión, que estamos en directo y suena mal, remover la mierda lo único que puedo hacer es que huela. Esa es la realidad. Muy gráfico. Isabel. Pues a ver, hacer una ley para profanar una tumba y encima incumple la misma ley que han hecho para ello, o sea, con no respetar la voluntad de los familiares. Entonces, es que ya está todo dicho. Para mí es una profanación y yo espero que cuando lo saquen, imaginemos que lo tengan que volver a meter, porque Estrasburgo les hace... David, abogado, preguntas de test muy rápidas. En España, para abrir una tumba y remover un cadáver es necesario, primero, absolutamente necesario, la autorización de la familia, ¿sí o no? Sí. A no ser que haya una orden judicial de un juez que esté investigando un delito en curso y que para buscar pruebas de ADN o cotejar, lo que sea, tiene que remover esa tumba y exista esa orden de ese tribunal. Correcto. ¿Se ha producido alguno de estos dos casos en esta situación? Ninguno. En este caso, ninguno. Entonces, el Tribunal Supremo no se está acogiendo a derecho autorizando la observación. Desde luego, se está saldando del Código Civil, está claro, y se está saldando toda la legislación referente a lo que es la cuestión de la defunción de una persona, ¿no? Pero, claro, como aquí nos acogemos a un bien mayor, según el Tribunal Supremo, es decir, no, mire, es que esto es un tema especial, ¿no? Y por eso vamos a intentar sacar a Franco de ahí y lo autorizamos. Pero, desde luego, a ti y a mí nos pedirían esos requisitos. ¿Para proceder a una actuación en el interior de un templo sagrado es necesario el permiso del Vaticano de la Conferencia Episcopal Española o de la congregación que rige ese templo? Normalmente va a tener que tener permiso de la Conferencia Episcopal Española, es decir, al final tiene que ser, porque las iglesias son iglesias particulares, entonces las iglesias tienen su propia normativa, tienen su propio gobierno, entonces, en este caso, tendrá que autorizar la Conferencia Episcopal sobre esa basílica. Ahora bien... En el caso del Valle de los Caídas, ¿no? La basílica es de los benedictinos. Es lo que iba a puntualizar. Ahora, como se trata de una basílica de una orden religiosa en concreto, tendrán que ser los benedictinos quienes autoricen la entrada de... ¿Han dado su autorización? Hasta la fecha yo creo que no. O que me conste, a mí no. En cambio, la Conferencia Episcopal vino a decir que hagan lo que quieran y el Vaticano parece que está mirando hacia otro lado, ¿no? Sí, desde luego, entrar en una basílica sin orden, digamos, o sea, perdón, sin autorización de su legítimo propietario, como en este caso, o bueno, quien tiene en este caso la gestión de esa basílica, que es la comunidad benedictina, pues bueno, vamos a ver cómo entran, ¿no? En caso de que el Supremo hubiera tomado un fallo, una determinación sin ajustarse a derecho, ¿ante qué instancia podría recurrir la familia o quien corresponde? Pues en primera instancia entre el constitucional, claro. ¿El constitucional no puede tomar medidas cautelares? No. Con lo cual, si entre el sábado, entre el domingo y el lunes, 6 y 7 de octubre, proceden con ello, nadie habrá podido detenerlo antes. No, y además, si después llega Bruselas y echa atrás toda esta cuestión, vamos a ver cómo reparamos otra vez esa posición, va a ser difícil. Bueno, pues así están las cosas, ignoramos lo que vaya a ocurrir. Nos acercamos al final de nuestro programa, vamos a ver cuál es el resultado de nuestra encuesta. Como saben, hoy les preguntábamos si debería la justicia investigar a Kim Torra y a Carlos Puigdemont por sus relaciones con los comandos detenidos por posesión de elementos para fabricar bombas y ustedes han contestado que sí en un 87%, que no en un 13%. Los teléfonos siguen abiertos por si ustedes desean seguir votando para que nosotros sacamos nuestras propias estadísticas. Don Ricardo Chamorro, muchas gracias por nos acompañar. Un encantado de estar con vosotros. Muy buenas noches, Isabel Valero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un día más, gracias Miguel Ángel Recuenco por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. David Gómez por acompañarnos. Muy bien. Nos vamos, pero nos dejamos con la película. Esta noche, con él llegó El escándalo, un peliculón protagonizado por George Peppard y Robert Mitchum, que nos narra las peripecias del hombre más rico y poderoso de Texas, que es un mujeriego empedernido, lo cual ha deteriorado seriamente su matrimonio. Su mujer se dedica en cuerpo y alma a la educación del niño hasta que el hombre decide, no, que el chaval venga conmigo, que me lo voy a llevar a cazar, voy a hacerle un hombre y le voy a llevar actividades solo para machos. Se pueden imaginar cómo va el asunto. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Los Intocables. Los Intocables.